Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Love Sea, no quiero caer en sus redes basados en el libro. Com se movió incómodo, porque mirarlo durante días se sentiría como ver a un perro jugando con un pollito. El otro no era un perro, pero Com tenía miedo de convertirse en un pollito que cayera bajo los colmillos del hombre. El sureño se tensó nuevamente cuando escuchó el sueno de la ducha al cerrarse. Seguido del crujido de la toalla, así que respiró hondo, tratando de concentrarse y recordando hasta que cuando terminara el trabajo, le diría algo a su amigo una vez. Entiendo que alguien más me recogerá, ¿cómo se llama? Dado que muchos extranjeros no podían pronunciar el nombre, Mashmurt solo se convirtió en C. La persona que hizo contacto contigo se llama C, pero yo soy responsable de cuidarte. Una vez que comenzaron a hablar sobre el trabajo, Com se sintió un poco aliviado. ¿Cuidarme? Sí, seré tu guía turístico y te llevaré a bucear durante los próximos tres días. Si tienes un lugar especial que quisieras visitar o comida que quieras probar, puedes hacérmelo saber en cualquier momento. Respondió Com formalmente, aunque escuchó el sonido de la persona acercándose, pero aún así no se giró para mirarlo. ¿Qué pasa si quiero que te encargues de otras cosas también? Com sintió que el agua le corría por el brazo, antes de volver a escuchar las palabras pronunciadas en un tono suave, y esta vez no pudo contenerse. Levantó la cabeza mirando a los ojos verdes esmeralda que tenían una sonrisa seductora y que lo dejaron atónito. El joven que estaba sentado de repente se quedó en silencio, y su mirada se precipitó de sus ojos deslumbrantes al cuello y pecho, llenos de músculos tensos, que no eran tan prominentes pero que podían atraer por completo al interlocutor, especialmente cuando habían gotas de agua que se deslizaban por la suave superficie de su piel, hasta ser absorbidas por la toalla que peligrosamente envolvía sus caderas. Fue entonces cuando Com sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué dijo él? ¿Qué? Ligeramente sorprendido, volvió a mirar a los brillantes ojos verdes esmeralda que lo miraban con diversión. Estaba preguntando si podrías encargarte de otras cosas también. Dijo el otro riéndose y cruzándose de brazos, sin el menor temor de que se le cayera la toalla, lo que provocó que Com cambiara rápidamente su mirada de abajo hacia arriba, lo que no ayudó en absoluto. Mi trabajo es mantenerte feliz en tu viaje. Si hay algo que pueda hacer para que lo logres, puedes decirlo. ¿Cómo eso? Com quería golpearse a sí mismo, porque él acaba de abrirle la puerta. El joven juró que no tenía absolutamente ninguna intención de coquetear con el hombre frente a él. Solo estaba tratando de ser un buen anfitrión. Pero al ver la sonrisa del hombre, de repente quiso retroceder en el tiempo y tragarse sus propias palabras. Especialmente ahora que Connor acercó su cabeza y podía oler el aroma fresco del gel del baño. Por esto ahora quería correr aún más de él. Entonces esperaré y veré. Sintiendo el peligro que se acercaba, el oyente se movió instintivamente. Afortunadamente Connor estaba satisfecho. Cuando terminó de hablar, el hombre alto retrocedió dejando que Com respirara de nuevo. Pero la suerte no siempre estaba de su lado, ya que el rubio no se había movido más que unos pocos pasos de la cama, cuando casualmente se quitó la toalla de la cintura. El joven sureño estaba demasiado conmocionado para darse la vuelta, por lo que sus ojos se abrieron solo para ver su espalda ancha y sus firmes, llenando su visión. Además de tener hermosos pectorales, Connor también tiene homóplatos igualmente hermosos. Pero tan pronto como vio el tatuaje en su hombro derecho, este hombre inmediatamente se vio envuelto en un aura bastante salvaje. En ese momento, Connor se inclinó para ponerse el traje de baño, que se ajustaba tanto a sus piernas que tuvo la oportunidad de ver entre ellas su bulto, que era tan prominente como el atractivo hombre.